¡Hola! A los nueve y medio Perdón, ¿cuántos años tienes? Tengo diez O sea, llevas poquito tiempo aquí Bueno, y cuéntame, ¿qué hacías en España? A ver, cuéntame un poquito de tu vida en España En España, pues, ahí, ahí discriminé mucho ¿Y tú discriminabas? No Por eso, ¿qué hacías tú en España? Cuéntame un poquito de tu vida ya ¿Discriminabas mucho? ¿Te pasó algo así? Sí, me pasó ¿Qué te hicieron? Me... me decían... me decían indio ¿Y tú qué les respondías? No les decía nada Tranquila, esa gente paga Mi querido Santiago, ¿cuál es tu talento? Mi talento es cantar ¿Cantar? ¿Cantabas en España? Sí ¿Sí? ¿Qué cantabas allá, por ejemplo? Disculpe ¿Qué cantabas allá? Allá cantaba ópera, me gustaba mucho la ópera ¿Ópera? Me gusta mucho la ópera Ah, mira tú Ese es mi indio Ese es mi indio O sea que, ¿dominas otros idiomas? Sí ¿En qué idiomas puedes cantar? Me sé francés, italiano, ruso, valenciano, castellano, maurín Pero ya veremos si se puede lucir esa forma Mira tú ¿Y hoy día qué nos vas a cantar? Hoy les voy a cantar una canción Nombrada jamás Bueno, muchísima suerte Ya, gracias Dale, Santi De ella Que no me falte tu cuerpo jamás 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 Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás Jamás, jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo y nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido fiel Por un amor sin cadenas ni edad Que no me falte jamás Mi hijo ha vuelto a vivir aquí en Ecuador Está viviendo su niñez Díganlo, díganlo Y estoy contenta de venir aquí Porque Él no tuvo niñas allá Y aquí está siendo niño Y no me arrepiento de haber venido A empezar a decir otra vez aquí Santiago Creo que eres un niño maravilloso Creo que tienes una voz Hermosa Dulce Y no te sientas triste Porque veo esa cara Tienes una voz maravillosa Y veo en tu carita así como que Tienes pena ¿Sabes qué? Te voy a decir algo Uno de los mejores pintores de este país Y reconocido a nivel mundial Se llama Osvaldo Guayasamín Y él decía Yo soy indio, carajo Y él se sentía orgulloso ¿Ok? Y una obra de él Una pintura de él Cuesta demasiado dinero Tú eres un niño maravilloso Y olvídate de esa etapa de tu vida Porque aquí estás tú Para demostrar tu talento Y tú lo tienes Gracias Mi querido Santiago Yo cuando escuché esa pista Dije ¿Cómo va a cantar Este niño Si la pista está en el tono original Y empieza tan grave? Y es que tu voz es tan alta Que pudiste cantar Una octava arriba Y yo te veía Y era como Removerme el tiempo Y como que yo había estado viendo A Darío Javier Una cosa así La próxima vez Que alguien te diga indio Entonces tú coges y le dices No seas tan ignorante Los indios viven en la India Yo soy indígena Así es La persona que es capaz De ofender a otro ser humano Discriminarlo Y decirle algo así Es porque Está vacía por dentro Y tú estás Repleto de talento Tienes una voz Maravillosa Eres un niño Fantástico Y como decía Maffer No estés triste Te queremos ver sonreír A ver sonríe Mira esa risa Es maravilloso Un aplauso por favor Para Santiago Y todo este teatro Todo este teatro Te tiene la respuesta Uno Dos Tres Sí Bienvenido a la siguiente etapa De gol tiene talento Santiago Muchas gracias Te amo Bien Bien Esas cosas a mí me chicopalas Espérate un ratito Oye Pero bien Bien A mí Yo no te lo dijiste ¿Hay llorada? ¿Lo lejiste de eso? Lo lejiste Me quiere salir un corazón Esto es horrible Tantos elogios ¿Cómo se siente? Me sentí un poco nerviosa Pero Como me gusta contar Me sentí en mi casa Y yo sabía que me iba a ver bien Sabía que me iba a ir bien Aunque esté afónica Oye A ver Pero Estás afónica ahorita Que estás hablando Pero Cuando ya tú cantas Desapareció esa historia Y resulta que viene una voz Predigiosa Espectacular Que enamoró a toda la gente Explícame cómo lo hiciste No la sé ¿No? No la sé Bueno, aunque Yo también canto como tú Salió de aquí la voz Sí Salió de aquí Yo quiero gritar duro Y con el corazón Que somos orgullosamente ecuatorianos Y hay que sentirnos orgullosos De nuestra linda patria Y que no nos dejemos ofender Ni faltarnos el peto de nadie Porque Ecuador es el país más grande del mundo Una, dos, tres Ecuador tiene talento ¿Ok? Ya Una, dos, tres ¡Ecuador tiene talento! ¡Ecuador tiene talento!